de la ciudad de Antioquia. Los alrededores del Museo de Antioquia son desde hoy un laboratorio de cultura ciudadana, un espacio para probar intervenciones artísticas como forma de superar los principales problemas ciudadanos. Decoración de cebras para aprender a cruzar la calle y pintura de cuadros de Medellín construidos colectivamente para generar sentido de pertenencia son algunas de las experiencias que primero se pondrán a prueba en la calle. El laboratorio no tiene batas blancas, pero sí muchos experimentos. Mi parcero, estamos aquí haciendo cuatro preguntas muy importantes en este laboratorio escénico, este laboratorio cultural para Medellín. La primera pregunta es... Las balotas. ¿Qué cree usted? ¿Qué es más grave? ¿Robarle al vecino o robarle al Estado? Lo que se busca en este espacio es probar y validar lo que el arte puede hacer en la mente del ciudadano. Es que entre todos podamos ver cuáles ideas al ejecutarse son realmente útiles. Cebras decoradas y pinturas colectivas buscan la conciencia que falta. Justo esta esquina del centro, el Museo de Antioquia, es una esquina que reúne muchas problemáticas de la ciudad que empezaremos a transformar a través de la convivencia, a través de temas de movilidad. El laboratorio también busca unificar los presupuestos para cultura ciudadana.